Hola, soy Wilmoren y esto es Dragon Fortress. Uy, que mezcla. Iba a decir Dragon Tons y Dark Fortress es igual. Dragon Fortress, ya tengo un título para un juego, ¿no? Dragon Fortress, la fortaleza del dragón. Bueno, qué idea de olla. Lo había dejado mientras los enanos me estaban excavando. Ya me había dedicado por fin a bajar niveles. Dándole profundidad a la fortaleza. Y había dejado en diseño las habitaciones. Pues mira, voy a hacer algunas más. Y así ya me quedan hechas. Y puedo dedicarme a otras cosas, como no sé el qué. Sinceramente. Tengo muchas ganas de encontrar metales. Que ya tengo, tengo cobre. Y está bastante bien para el principio. Pero metales de los buenos. Metal. Bueno. Ahí está. Eh. Esto, esto. Quítalo de ahí. Muy bien. Bueno. He puesto algunas habitaciones más. Son de 10 cada calle. Menos estas de aquí. Así que hay habitaciones de más para un rato largo. Aunque las próximas oleadas me van a venir muy gordas. Tengo 17 enanos. Igual la próxima oleada me vienen 20 de golpe. Plas. Y de esos enanos voy a sacar milicia. Y ahora que digo milicia. Mira. Ya sé lo que podía hacer. Hacer unos barracones para la milicia. Aunque estos de aquí me van a venir bien. Voy a colocar cosas que luego me van a venir bien para la milicia. Así que. Venga. Voy a colocar los cofres. Que va a haber en los barracones. Son cofres donde luego los enanos dejan sus ropas de civil. Y luego se ponen las de. Las de señor. Guerrero. Armadura de stank no tengo. Y weapon rack tampoco. Bueno. Ya sé lo que hacerle al cantero. Ya sé lo que decirle. A este tío tiene que estar siempre haciendo bebida. Y este. Pues mira. Que corte gemas también. Blue circle. Moodstone. Que feo ¿no? Y cuarcita. Venga. Que corte en gemas. Zinnabar. Creo que lo miré. Ya anteriormente. A ver que cojones era el Zinnabar. Y siempre se me pilla la olla. Nah. Algo que no es metal. Siempre. Siempre lo mío. Siempre se me olvida. Mira. Este ya me hizo bastantes ballestas. Mira. Quema alguna más. Que tampoco sobran. Y ya. Que pare. Porque gasta mucha madera. Y no tengo mucha. La verdad. Esto está sin picar. Y esto. Está plantado. O por lo menos se supone que está señalizado como plantado. Pues paso. Vamos. A ver. El cantero. ¿Dónde está? El señor Javi Cantero. Que cuanto más se acelera. Más calentito se pone. A ver. Oye. No tengo Maison. Ah. Si. Está aquí. Pues quita. No quiero que hagas más sillas. Fuera. Vamos a hacer ahora. Cinco. Y. Cinco. Bien. Ahí que va. Te, te, te. Ya me están poniendo cofres. En esa zona de dormitorios. Que van a ser luego más tarde barracones. Y. Los restaurantes están ahí. En el meeting hall. Sin hacer nada. Y lo voy a dejar así pelado. No voy a ni a pulir la piedra. No me voy a poner ni a tallar de momento. Se pierde mucho tiempo en algo que es nada. Puramente decorativo. ¿Qué más? Bueno. La sesión húmeda ha llegado. Ha llegado la primavera. Y van a empezar las lluvias. Las lluvias. Esto de aquí que es. Esto de aquí que es. Restos de rata. Son los restos de rata. Como no guarde la comida. Pues. Venían ratas a comérmela. Y. Y. Aquí que paso. Esto. Yo tenía aquí algo. Un perro o algo. A ver si lo mate. Bueno. Pues voy a asignarle un perro. Hostia. Yo tenía un perro ahí. Lo mataría. No sé qué pasaría. O murió. O yo qué sé qué. Joder. Era el perro guardián. Bueno. Esto. De momento. Está yendo bien. Poco más hay que hacer. Pues huesos no debe de haber. Porque si no se dedica a hacer eso. Bueno. Restos de rata. Calavera. No. Hay huesos aquí. Pues debería hacer vidotes de huesos. Si hay huesos ahí. Debería hacerlo. Prase. Citrina. Y por aquí abajo. Creo que había puesto que picaran. No. No había puesto. De momento no lo voy a hacer. Microclean. Y. Mira. Todavía se está. Bajando varios niveles. Y todavía se está al nivel de la superficie. Aquí ya no. Mira. Aún se está en lo alto de la montaña. Mira. Ya empezaron a hacer. Ya me acaban de hacer unas buenas habitaciones. Pues mira. A colocar. A colocar camas. Genial. Así ya tengo algunos enanos asignados. Habitaciones. Y les subirá bastante. Pues la felicidad. Tengo cinco puertas justo. Para las cinco camas que acabo de colocar. Vale. Bueno. Pues cinco habitaciones. Para enanos. Y creo que había. Tenía un carpintero. Me parece sin hacer nada. Mira este. Pues camas. Hala. Vale. Vamos a ver. Vale. Esto que es. Craftings. ¿Qué es? Esto. Ropa. Esto. Barblock. Que es lo que contiene. Bloques de inmenite. Salpeter Blocks. Esto es lo que debí de comprar. y esto nada y esto que tiene vacío, no tengo munición así que genial ¿para qué quiero arcos si no tengo munición? este hombre o mujer aunque tenga barba que está haciendo las ballestas voy a ver quién es era el único que tenía crossbow making, bueno no, ahí tengo dos pues es este Dorin Lalbutok pues voy a ponerle que también haga craftings a ver ¿dónde estaba? porque creo que era una habilidad porque es una en la que casi todos pueden darle pues no me acuerdo muy bien, igual voy a ponerle un set completo que no falte luego otra cosa es que voy a hacer ese trabajo que le asignan pues no si hombre stone crafting wood crafting bone carving voy a ponerle tallar huesos aunque no lo va a hacer y ya está ahí opa vale muy bien esto ¿qué es? helmet spawn comida y este vale genial no está cancelando en hacer cosas muy bien el que está en el smelter ha hecho algo nada todavía no hay nadie se ha puesto con el horno me llegará ahora una oleada de inmigrantes malo será que uno no venga con esa habilidad vale bien de momento están bastante atereados como tienen que colocar cosas pues vienen muchos enanos y como ya tengo las camas pues ya puedo ir asignando las habitaciones esta habitación se la voy a dar al líder de la expedición esta se la voy a dar al broker esta se la voy a dar a este así en orden mira no me voy a preocupar y esta a este y esta a este vale pues ya está que sigan picando esto era el zinnagar y esto estas gemas tan zenita mira más cobre por aquí esto cobre voy a marcar que piquen más por aquí ese cobre de momento no lo voy a coger veo que lo que me anda sobrando es sobre todo cobre una lástima que no sea hierro pero son cosas que hay es lo que pasa la verdad es que voy a picar esto y luego pondré dos puertas no me quedo simétrico nada simétrico pero bueno tampoco tampoco pasa nada como el enano da mucha vuelta pues pierde tiempo mira así pasan tin 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 y aquí puedo poner dos puertas cosa que podría poner hacer en el mason que solo tengo uno voy a hacer otro y lo voy a poner aquí vale bueno pues que haga puertas y haga historias las puertas siempre se usan y el anterior mason me ha hecho un cantero mira me ha hecho ya bastantes weapon racks y y lo que le mandé así que voy a poner aquí eh ey ey que estoy vale y ese estante de armaduras así de cualquier manera y bueno y ya tengo ya casi el primer barracón cerca a la puerta pero no en el exterior pero bueno cerca a la puerta cada dos por tres debería coger y sacarlos al exterior moviéndolos manualmente dándole la orden de muévete este punto lo saco un poquito y luego los vuelvo a meter y tengo que anotarme bien los nombres de los enanos que voy a poner para que sean los cazadores si me sobrara el hierro pues haría infantería pesada que es mucho más práctica más cómoda llega mete un hostiazo y ala ey 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 que bien me está haciendo ya munición que bien que bien muy bien muy bien muy bien vale ya tengo munición ahora ya es cuestión de que el cazador coja munición coja una ballesta y vaya a trocolear por ahí vale bueno pues voy a añadir más más volts más virotes que le den duro ya tengo aquí un perrito atado a ver la descripción tamaño medio muy social King Sensei of Smell o sea supongo un sentido del olfato muy agudo entrenado para obedecer y es gigante y muy musculado su pelo es color ceniza gris sus orejas son Auburn no lo sé y su cola es Golden Roth o sea palo de oro me encanta bueno bla 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 Jero los ojos de esmeralda bla 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 me da igual hay cosas que hacer más que andar leyendo aunque también es parte del encanto del juego plantas que cojan plantas vale bueno como hasta que no acaben estos de aquí abajo de ir picando preparando este terreno no voy a seguir planeando lo de arriba es decir lo que quería del hospital y todo eso ¿me habrán hecho camas? sí me han hecho camas ¿cuántas? ¿cuántas me hicieron? ya está no me han hecho más bueno ya tengo sitio para los siete nanos iniciales tengo un enano inactivo y puertas no no me han hecho puertas es igual no es prioritario poner puertas a las habitaciones o eso es lo que dicen por ahí los tutoriales y demás pero creo que le subía la felicidad o no lo sé hombre tú a veces lees la descripción y ves que el enano se lo ha pasado bien mirando una puerta porque está muy bien hecha hombre tú en tu cabeza te montas la escena y ves a un tío mirando una puerta y en plan de he trabajado 18 horas hoy pero esta puerta es tan bonita que me da alegrías te ríes pero el juego es así es el encanto y son enanos es un simulador paró necesita ítem destilable porque no tenía plantas o no tenía no tenía semillas igual que la cocina podría empezar a hacer uy podría empezar a hacer easy meal render fast ah bueno voy a ponerle easy meal cada vez que matan algo en la cocina ponen lo del render fast extraer grasa o bueno lo que signifique voy a mirar las reservas de comida carne tengo 9 muy bien semillas tengo 200 bebida 400 bueno eso va bien y ya que estoy este perro estos perros no los voy a matar voy a entrenarlos cualquiera que los entrene cualquiera que uno se dé la puerta y que los entrenen como perros de guerra luego tú puedes entrar en un perro de guerra y dárselo a alguien a los enanos les suelen gustar les suelen gustar los animales y suelen tener luego vínculos muy fuertes y si se muere el animal pues se deprimen y a veces hay que tener ojo con eso hay que tenerlo vaya que sí hay que tenerlo podría hacer otra entrada aquí por ahí cerca por aquí por ahí bueno ya veré y eso de ahí abajo nada porque están picando por ahí tengo la sensación de que me falta algo sí claro que me falta algo hacer el level la palanca la palanca que me cierre es el puente voy a ponerla en una zona transitada que es lo que viene siendo esto el comedor es una zona transitada así que voy a ponerle la palanca no sé aquí en el medio en el puto medio pues venga pongo el level ahí y un par de trampas que vi que ya tenía más mecanismos voy a poner más trampas de estas de jaulas y voy a ponerlas por aquí cerca de mi de mi granja vale siguen descubriendo gemas estoy observando a este tío que es lo que lleva que va como como una mesa nave holdings mirror quarters espera pausar con la V lleva algo en un barril no va a almacenar algo en un barril igual es una una planta vamos a seguirle a ver a donde va ¿dónde vas chico? ¿qué se ha llevado? un cadáver una planta iba tan rápido con esos movimientos Dios en fin lo que lleve aunque me ha intrigado bastante a ver que es lo que lleva es que ¿qué es lo que lleva? mirarle bueno de cualquier manera ahora lo veré comida alguna planta una planta ahí lo deja como le di que cogieron mucha planta pues ahí que fue bueno 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 de momento no apareció ningún goblin ¿no? bueno sí creo no sé si una vez o igual es que no se acercan porque tengo yo aquí al perrete no lo sé esto de aquí que brilla una colonia de hormigas debería ser destruido eso ¿cómo destruye una colonia de hormigas? prendiéndole fuego mandando a la milicia ¡hey! ¿y este tío que hizo? aquí viene ¿qué anda haciendo este trócolas? aquí en la colonia de hormigas juntando plantas ¿ah? vale ya pensé que cogía al tío y se acercaba a ver las hormigas que yo ya de este juego me espero cualquier cosa bueno pues voy a linkar el puente linkar el puente con lo único que está enlazable que es este puente y no tengo suficiente el mecanismo ¡argh! vete a tomar por culo pues que no se me olvide hacerlo porque ahora ya me estoy viendo que luego se me olvidaron bueno este Mason que había hecho que me haga puertas el último que había dado a construir y esto parece que ya tiene bastantes municiones ¿no? vamos a ver tiene 5 ninguna y bastantes bueno sobre 40 o así ya eran ¿no? ¿tengo camas? no, no tengo camas bueno pues lo voy a dejar aquí está bastante bien no tengo nada más que hacer me han cavado me han dejado preparado las habitaciones así que ya lo dejo para el siguiente capítulo y ya continuamos a ver qué es lo que pasa aquí en Dragon Tom venga un saludo